cuando pensamos en invertir 100 dólares me da cuenta o he observado se ha observado que las personas en general tienen este piensan en cuatro alternativas del banco bueno pues no sé en dónde invertir los voy a escoger el banco se llama cdt sirve para dejar el dinero ahí y no tocarlo las carteras colectivas fondos de inversión o los mutual fondos que prácticamente son lo mismo tú haces el dinero en una persona para que te lo gestione e invierte en diferentes lugares y finalmente el forex que es transar divisas cada uno tiene sus pros y contras vamos a verlos en manejo con tu inversión rendimiento y costo de inversión bueno entonces el banco tiene un manejo fácil tú ingresas al banco de hace el dinero fin de la historia el cd te abres el cd te dejas el dinero de la historia es mucho el fondo de inversión cartera colectiva tienes que saber cuál escoger cuál es la que tiene menos comisiones el forex es puede ser difícil la persona que me ha dado cuenta que está comenzando a invertir comienza invirtiendo en forex pero no se da cuenta que toca manejar un montón de análisis técnico que tienes que agilizar el aprendizaje el monto de inversión en el banco es bajo 7 también es bajo cuando la persona está empezando se encuentra que para entrar a una cartera de inversión mucho al fondo fondo de inversión hay que tener por lo menos un millón de pesos con mil dólares el forex es bajo puedes abrir tu cuenta desde la casa tarjeta de crédito pones 10 mil pesos o no sé 20 dólares y ya comienzas a invertir el rendimiento el banco es bajo 7 usualmente no te vas a ofrecer más del 3% y estoy exagerando un poco la cartera colectiva fondo inversión motor fútbol fútbol le pongo un signo de interrogación porque eso va a depender de qué opción tú elegiste el forex también va a depender mucho de tu habilidad el costo para el banco es alto el banco a pesar de que tú piensas que es barato el banco te cobra actualmente comisiones mensuales entonces eso se considera un costo alto el 7 para eso sirve es un costo bajo de la colectiva fondo inversión mucho al fondo es un costo alto porque porque va a haber una persona que va a gestionar tus fondos el forex un costo bajo usualmente los costos de comisión de esas como casas de esas compañías tienen un costo de transacción muy bajo que es de 5 dólares aproximadamente entonces pues estos son los puntos débiles y nos vamos a enfocar principalmente para clasificar o ver cuáles son las mejores opciones en cuanto a rendimiento de por sí cartera colectiva fondo inversión mucho al fondo queda clasificada y el forex de resto pues si queremos hacer que nuestro dinero crezca no lo vamos a conseguir en el cdc o en el banco hay otra opción que se llama etf con atención un etf tiene un manejo medio no está complicada como el forex el monto inversión es bajo realmente hay etf es que te permiten invertir desde 35 dólares 200 dólares 300 dólares el rendimiento el rendimiento del etf indexado al s&p 500 hombre a un rendimiento histórico tiene entre el 15 y el 10% costo es bajo cumple con el manejo ok con el monto inversión ok perfecto clasifica el rendimiento ok y el costo ok puedes invertir independientemente que estés aquí o allá en cualquier país si cambias y viajas lo puedes hacer desde acá si tienes datos o desde el computador el monto de inversión es bien manejable en este caso el monto de inversión era de 137 dólares para ese etf específicamente el rendimiento el rendimiento es muy parecido al s&p 500 ahí lo vamos a ver en una gráfica 15% 10% me anual en un largo plazo el costo de inversión es su costo de inversión bajo el costo por transacción se me olvidaba eso es de 8 dólares cuando tú compras o vendes cuando compras una acción te cobra haciendo hablar 8 dólares cuando compras 100 acciones te cobran 8 horas cuando vende es una acción 8 dólares cuando vende 100 acciones 8 horas entonces pueden considerar muy bajos si quieres entender cómo puedes acceder a esta herramienta te invito a que te es de estas pendiente para el próximo vídeo que va a hablar de cómo comenzar a invertir en el tf es rápido fácil seguro eso lo vamos a ver el próximo vídeo y nos vemos a la próxima hasta luego